Entrando al nuevo Battle Revolution Vamos a ver que tan heavy es este juego Se ve interesada en Titana de Acero Modo Caracter Boxer de Pro Box de Machina Estoy haciendo como Gigacero pero me ha movido Gigante de Acero Me parece a Tom Dura mucho cargando Carga mucho Dadush Bueno esperaremos un poquito A ver los contenidos Para disfrutarle el Battle Revolution Vamos a ver loscue estos Bien Vamos a ver losamusos Me parece el intro el error del fútbol City Overlay City Overlay City Overlay Dúh, tú sí, algo Cásado No, 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 no Yo, no, 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 no Misión de Facebook Misión de Facebook Se fue a mail ¡Suscríbete! 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 es muy tight 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 la hay la revolución es muy tight es muy tight y escuchamos la inteligencia y la 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 una la 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 no tranquilo papi tranquilo papi tranquilo papi ha 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 mi encanta este juego te juego en lucha te juego en lucha no este viene siendo el barack el karateka maca king waltz vamos a probar el lagarto si me interesa vaya pucha y vamos a ir a un celular tomamos un celular 5 minutos si me interesa si me interesa si me interesa si me interesa intento no no si ¡Venga luego! Me va a dejar matar a Alberto Es imposible ¡Venga luego! ¡Venga luego! ¡Adiós! ¡Venga luego! ¡Venga luego! ¡Adiós! No, no, no. No, no, no.